Muy bien, vamos a hacer la última parte de la práctica, uno que es la tercera, que es la de importar y cargar datos externos. En primer lugar lo haremos con RStudio. Si abrimos RStudio, vamos a borrar lo que teníamos de antes. Le digo on shape y le digo que me hago un script para tenerlo como lo tendréis vosotros si lo acabaréis de descargar. Para importar una base de datos externa, ya hemos visto antes que R tiene sus propias bases de datos, pero normalmente queremos trabajar con datos originales que tenemos nosotros y que no están en acceso de cualquier persona simplemente por el hecho de haber instalado R. Entonces, aquí lo haríamos a través del medio ambiente de trabajo desde este botón. Si os fijáis, R nos da muchas posibilidades del formato que tenga la base de datos. Puede tener un formato Excel, puede tener un formato de texto, puede tener un formato CSV e incluso pueden tener formatos para softwares como es el SPSS, SAS o STATA, que son software de pago. Al final son herramientas de análisis de datos como sería JASP o RStudio, pero donde no lo podemos obtener gratuitamente descargándolo a través de internet, sino tenemos que pagar para obtener una licencia de uso. Bien, si os fijáis, antes de hacerlo, yo tengo la base de datos con la que voy a trabajar en estos vídeos aquí. La hemos obtenido con tres formatos. Excel, si la abrimos, tenemos en nuestro normal, donde están el nombre de las variables, que siempre va a tener que estar en la primera línea, y aquí los individuos que han ido respondiendo al cuestionario. Tendremos todos los datos codificados en una base de datos, en este caso de 268 observaciones, con un montón de variables. Esta misma base de datos también la he guardado en formato TXT. Si os fijáis aquí, es un formato texto directamente, que es como un blog de notas. Aquí tendréis la primera línea con el nombre de las variables, y luego tendríais todos los datos. Y luego lo he guardado en otro formato, que es el de CSV. Aunque veáis que os abre como un Excel, realmente esto es un separador por comas. Se puede guardar directamente la base de datos en formato CSV, con archivo, guardar como, y CSV. Para que os lo guarde como separador por comas, porque algunos softwares como JASP no se pueden importar bases de datos que estén guardadas en Excel. Con lo cual, directamente tendréis que guardarla en este formato. Con independencia del formato que tengáis, vamos a ver cómo importar una base de datos. Vamos a importar la base de datos primero que tenemos guardada en Excel. Apreviaremos aquí, from Excel. Básicamente porque es el formato más clásico, más habitual que vais a tener. Cuando apretáis a Excel, os sale esta pantalla, que es Browse. Aquí, si os fijáis, os sale un código prefijado. No tenéis que apretar nada, porque el código nos lo va a crear esta propia pantalla. Si pulsáis a Browse, nos va a remitir directamente a elegir archivo que tengamos guardado en nuestro equipo. Me meto en escritorio y pongo aquí datos 1, que es la base de datos que tengo guardada en Excel. Aquí, si os fijáis, ha cambiado el código y directamente nos permite visualizar la base de datos en este formato. Si nosotros vemos que más o menos está todo bien, pincharíamos a importar. Desde el momento en que importamos, ya nos ha creado el cajón, guardando los datos de nuestra base de datos externa y nos permite directamente visualizarla aquí. Una especie de formato, como digo, como sería Excel. Cerraríamos, recordar siempre que una vez que heis guardado la base de datos, para no tener que llevar, para no tener que ir llamando a las variables, que se podría llamar como datos 1. A ver, ejemplo, mot1, si podríamos llamarla, nos saldría la variable mot1. Es bueno que hagáis attach, decirle, vamos a trabajar con la base de datos 1. Y desde el momento que hacéis attach, ya podemos llamar directamente a cada una de las variables que hemos guardado en la base de datos. Aquí habríamos importado nuestra base de datos en Excel. Lo que voy a hacer es borrarla y voy a importar la base de datos, ya sabéis que para borrar siempre el pincel. Y voy a importar la base de datos en formato txt, que es la base de datos 3. Aquí os saldría esto que tenéis aquí. Lo primero que apreciamos es que nos dice, un encoding automático. En heading le tenéis que pulsar así, porque si le decís que no, la primera línea de la base de datos, que es básicamente el nombre de las variables, nos lo escogería como si fuera un dato. Entonces, heading, le dais que sí y ya el R entiende que la primera línea es el nombre de las variables. Lo demás, no lo toquéis, simplemente ponéis importar y directamente os habrá guardado la base de datos, en formato txt. Haríais lo mismo. Attach. Datos 3. Esto que os sale aquí, no hagáis caso, simplemente os está diciendo que el nombre de las variables es la misma que habíamos guardado como datos 1. Si quisierais guardar la base de datos en formato CSV, lo mismo. Apretaréis aquí, pero en vez de pinchar que os dé la base en formato texto txt, pulsaríais aquí abajo, el segundo. Y os saldría un link como el que teníamos en Excel. Lo que pasa es que si os fijáis en el code preview, os sale read barra baja CSV, con lo cual estamos leyendo archivos CSV. Pincharemos browse. Pincharemos escritorio. Y aquí clicaremos datos 2, que es la que está guardada en formato CSV. Lo primero que vemos es que nos ha dado muy raro. Aquí con punto y comas, no tiene un formato correcto. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el delimiter os pone coma. Y en cambio vemos aquí, está separado por punto y coma. Entonces, directamente, pulsaréis la flequita hacia abajo y pondréis semicolon. Una vez que pulséis semicolon, ya directamente la base de datos os lo está leyendo bien. Sabe que después del punto y coma tiene que separar. Y lo podéis ver como una especie de formato externo. Cuando veis que esté todo bien, aquí si os fijáis ya os ha puesto directamente el código, con lo cual no tendríais que escribirlo, aunque lo podríais hacer directamente desde la consola, si os gusta escribir. No os gusta hacerlo así más automático. Pulsaremos import. Y cuando pulsamos import, nos ha descargado la base de datos 2, que está en formato CSV. Y nos lo ha guardado directamente en el medio ambiente de trabajo. Nuestro medio de trabajo. Aquí haríamos attach datos 2 y directamente, nos sale dos veces, nos dice que las variables son las mismas que en datos 3 y que en datos 1. No hagáis caso a eso. Podríamos ya trabajar directamente con las variables sin necesidad de poner datos 2, signo del dólar y el nombre de la variable. Recordar siempre en la base de datos poner nombres cortos para que sea operativo, aunque tampoco es necesario. Esto básicamente sería como importar datos en estos tres formatos en RStudio, que además son los más habituales.